Vámonos con las bravas que ganaron con gol in extremis, ya era el minuto 96 con segundos, era la última jugada del partido, hay una serie de rebotes, entre tres jugadoras de bravas tocan la pelota y pasó ahora sí a la inversa, porque se quedan viendo las rivales, las jugadoras de Cruz Azul y ahí Ania Mejía con una pierna controla y con la otra tira, bien, no se la piensa, rápido, saca el tiro inmediatamente antes de que puedan despertar las jugadoras de Cruz Azul y así entre todas las cementeras, Ania Mejía anotaba el gol que le da la victoria al equipo de las bravas y que las pone a un punto del octavo lugar, es decir, de la zona de calificación que ahorita la tiene Querétaro, así que bien por las bravas con este resultado, vienen dos visitas Grajeda, Querétaro y San Luis, miércoles y lunes, dos visitas complicadas para el equipo de bravas, y qué importante será el partido contra Querétaro, porque es directo por la búsqueda de la calificación, directo, están ocho y nueve, Querétaro y bravas, es importantísimo. Ese también era muy directo porque estaban Cruz Azul abajo de bravas, casi con los mismos números, casi con los mismos números, lo más que la diferencia de goleos a favor de bravas la tenía arriba, pero eran básicamente los mismos números. Bravas tiene 17 puntos, pero la diferencia de bravas es bien importante, es de 10, mejor que la de Querétaro que es de menos uno, Querétaro tiene 18, importantísimo ir a sacar el resultado allá, ganarle al equipo de Querétaro para meterse en la zona de calificación. Bravas gana y se mete en la zona de calificación, el empate no le alcanzaría porque Querétaro tendría más puntos, obviamente, habrá que esperar cómo le va también por ahí a Xolas que tiene 18, y que Atlas no vaya a darle un susto allá a bravas y las pudiera bajar, así que hay que ir a ganar ese partido, bravas tiene que ir a ganar ese partido contra Querétaro para meterse y quitarle a Querétaro la zona de calificación. El próximo miércoles estará visitando a las gallas, a las gallas blancas del Querétaro, a las gallinas, sería raro, ¿no? No, si son las gallas, era el chiste. A las gallas blancas del Querétaro. Y a las del Atlas, las margaritas. Las margaritas del Atlas. Y ya después estarán visitando a San Luis, San Luis que está ahorita muy abajo, está en la posición 15, luce, luce al menos como un partido hasta cierto modo. Fíjate, sí es cierto, el miércoles contra Querétaro, de visitante el miércoles, oye, contra Querétaro. Sí, también el de visitante el lunes contra San Luis. Pero después, bueno, Toluca, Tigre, cierres contra Tigre, pero Puebla, ¿no? Entonces el cierre no es como el torneo que hace un año, ¿no? Que cerraron contra América, contra Tigre, contra Monterrey. Sí, los de arriba. O sea, me parece que ahora bravas tienen una oportunidad de tener un cierre controlado hasta cierto punto, ¿no? Sí son partidos complicados, el de Querétaro, el de Estético de San Luis, porque vas de visitante, pero a la vez son partidos que puedes ir a ganar. Se mete a Liguilla, bravas, ¿eh? Se mete a Liguilla ahora. Sí, conociendo a las bravas, son partidos ganables. Se va a meter. Conociendo a un equipo de Óscar Fernández que le ha ido mejor de visitante que local, inclusive me parece que bravas va a tener la oportunidad de entrar a lo que es la... A Liguilla. A la Liguilla. Sí, se va a meter. A final de cuentas, bueno, las posiciones dentro de lo que es la tabla, el San Luis está en el lugar número 14, que otro era Toluca, ¿no? El que está en el lugar número 13. O sea, Querétaro y Tigres son los equipos fuertes que le toca. Tigres a lo mejor, ¿no? Tigres va a seguir peleando todavía esos primeros lugares contra de Pachuca, al parecer. No, pero yo pienso que ya, si le gana al Querétaro, estaría encaminado. Ese es el punto, pero en realidad tienes controlado tu destino en los siguientes partidos, ¿no? Así que... Porque son los dos ganables, Querétaro y San Luis, serían partidos ganables. Querétaro más complicado, por supuesto, está en casa. Sí, sí. Y quiere que el equipo... Y el otro era Querétaro, San Luis, y luego era Toluca en casa, Tigres en casa, y Cierras contra Puebla. Ahora, Puebla, volvemos a lo mismo, ¿no? Está en qué posición está el equipo del Puebla, ¿no? Pero no creo que muy arriba. En el lugar número 15. Vamos a ver declaraciones de... Tiene seis puntos el equipo de Puebla. Oscar Fernández, ¿qué comentó después de esta victoria al extremo, en el último segundo, en el último suspiro? Se festejan más, yo creo, esas victorias, ¿no? Cuando dices, ay, llega el gol y... Ah, cómo no, claro que sí. Por favor. Es un gol de mucho trabajo, de paciencia, de algo que venimos trabajando con ellas, que vengo diciendo durante mucho tiempo ya que la liga está cambiando mucho. Hay rivales súper duros, es muy competitiva y que se va a ganar cada juego en los minutos finales. Es difícil a veces convencer a la jugadora de que hay que pelear hasta el final, porque ves que estás generando, que estás generando, que estás siendo protagonista y no haces gol. Y evidentemente, pues, les he dicho en el descanso que tenía muy claro que lo íbamos a ganar al final, que lo iban a ganar los cambios y que había que confiar hasta el último segundo. Y por fin, un día, hemos tenido un pelín de suerte que ha caído la cara a nuestro favor y lo hemos hecho en el 90 y no sé cuántos.